Bueno, este fin de semana se vivió una tragedia en el mundo del espectáculo. El actor que están viendo ustedes en pantalla, Javier Mark, que muchos recordarán por un sinfín de telenovelas que realizó, perdió la vida y las circunstancias son circunstancias terribles. Siempre perder a un actor nos duele mucho porque nos han entretenido tantos años. Él era, la verdad, un extraordinario villano, pero al parecer llevaba tiempo batallando con su salud. Según lo que narra una amiga de él, que era Laura Zapata, es quien finalmente Laura, a través de un tuit, nos deja ver que Javier Mark deja una carta despidiéndose y pues todo indica que se aventó del sexo. En el sexto piso de su departamento, en su edificio, ¿no? Qué complicado, qué difícil debe ser para su familia esta situación. ¿Por qué telenovela lo recuerdas? Pues por la fiera. La fiera con Victoria Rufo que salía de, se llamaba el griego, era, ¿no? El personaje, o el sorba, no me acuerdo, algo así. Y que quería, pues, los amores de Victoria Rufo, pero era una niña y él ya estaba grande. Entonces, como que la abuelita, la que la cuidaba, se la quería vender, que era Isabel la Corona. Ok. Entonces, estaba muy padre. Malo, malo. Y daba miedo y era cínico. Y también, recientemente, pues, en la de Yadira, ¿no? En la de... Amarte es mi pecado. Amarte es mi pecado, que quería hacer lo mismo. Sí, es que era un gran malo. Sí, siempre lo ponían así como de depravado. Sí, le quedaban esos personajes a... Pero bueno, era muy querido por el medio. Hubo mensajes de Erika Buenfil. Hubo mensajes de Victoria Rufo. Hubo mensaje de María Sorte. De Laura Zapata, precisamente. Claro, que Laura dice que en la carta decía, igual estaremos con Dios. Eso decía el mensaje. Se aventó de un sexto piso. Nació el 16 de enero de 1948. Es decir, acaba de cumplir años. Era de Guadalajara, Jalisco. Más de 30 telenovelas en Televisa. Entre las que podemos mencionar también, El amor tiene cara de mujer. Viviana, Más allá del puente. El alma no tiene color. El niño que vino del mar. No era Marte sin pecado, era Barrera de Amor. Ah, ok. Con este, con Yadira. Tenías que ser tú. Y la más reciente era la mexicana y el güero. Los que vimos esa telenovela lo recordamos como, pues, un cacique. Te digo, siempre salía de mal. Que le hacía la vida imposible al personaje de Rodrigo Avedo. En Mundo de Juguete lo recuerdo Sol Suri. Y luego dice Marlene Reyes que en, que salía en el video de La Media Vuelta de Luis Miguel. También. Wow. A ver, ¿por cuál telenovela recuerdan ustedes a, ustedes a Javier Mark? La venganza, dice Dora de la Garza. La venganza. ¿Esa cuál era? Con esta... Elena Rojo. La fiera, nos dice Nairobi. Eh, ok. Que la edad dorada no era dorada. Alex, dice Luis. Y luego acá nos dicen... Eh, se están llenos los actores que sí actuaban, dice Sole Soledad, sí. Se fue el uno de los... Eh, fue... Él fue uno de los amantes de Leonora, nos dice Juliana. También en Amartes Mi Pecado era Evaristo, dice Darío, Diarios, perdón. Entonces era Martes Mi Pecado y estuvo en las dos. En las dos. En la barrera de amor. Es que... Y en Amartes Mi Pecado. Era de los... Del equipo de Ernesto Alonso, ¿no? Sí, sí, sí. Salió muchas telenovelas de... De Don Ernesto, ¿no? Exacto. Wow, Javier Marc, pues lo recordaremos, lo seguiremos viendo a través de la repetición de tus treinta y tantas telenovelas que participó. Es un rostro muy conocido por todos. Es una pena lo que sucedió. Pongamos atención en estas historias porque tal vez alguien cercano puede estar pasando por una crisis así y lo podemos tal vez ayudar. Pues sí. Descanse en paz, Javier Marc.